Música Malas compañías es presentado por Sopnus by Rosen en SopnusRosen.com Mister Vic, Energy Drink. Tanta energía, no cabe en una lata. Llegó el nuevo Hot Dog Vaquero. A Pedro, Juan y Diego, qué rico ser amigos. Hacemos una noche, vamos a la compañía. Hay muy buena energía, yo no sé si... No te pillan en aire cuando estás. Noche de brujas, no quisimos hacer al loco como el resto de los programas ni disfrazarnos porque consideramos que no es necesario. Sí, pero yo continúo con la semana de vaqueros en un homenaje que le estoy haciendo a Clint Eastwood. Verdad, hoy día noche de brujas. Ya no da ni para más el debate de que si es una fiesta afuera, de por qué la celebramos acá. Ya está absolutamente posicionada. Ya está, ya está, ya está. Hasta calabazas están vendiendo en esos mercados. Y como dijo alguien por ahí, no sé si fue MacArthur o qué fue, si no puedes con el enemigo, únete, claramente. No sé si Artés celebrará Halloween, pero nosotros sí lo vamos a celebrar acá. Yo lo celebro. Sí. Es una fiesta para los niños. Para los niños. Esa, sí, yo pienso que no hay que ser tan, tan, que no, que es de afuera. Tan amargado, tan amargado, tan amargado. ¿Cachabes? Si se puede celebrar el 18 con empanadas y también se puede celebrar Halloween. La Pascua, la Navidad tampoco es chilena. Aparte que el adulto, claro, pero aparte que el adulto también puede tener su Halloween dulce ahí. Sí. Un dulce traveso. Pueden incluso chupar su caramel, como dice el general, como dice el general, lo chupas, lo sacas. Es una canción, es una canción. Es un día que uno se puede bancar un poquito más la telaraña, o sea, no hay problema con eso. Oye, después del éxito, después de... ¿Qué es lo que dijiste? Eso es como que pasó con Lavo. Se puede bancar la telaraña. Bancar la telaraña. Oye, después del éxito que tuvieron ha sido... Qué hermoso. Sí, bien, Fly, te la... Es de Roto, es de Roto lo que dijiste. Es de Roto. Es de Roto. Somos los Roto. Es la introducción perfecta para presentar a los muchachos de De Roto. ¿Qué están? Saludos a todos. Allí nos traen toda la rotería. ¡Buenos días! Vienen... Vienen cosas... Acá resección ya. Vienen cosas... Calabazas hechas polera. Absolutamente. Somos una calabaza. Soperni, Soperni. ¿Qué quiere decir? Yo... Entre medio dos grandes acá. No, vaya a ser para... ¿No me ha parecido una calabaza de Halloween? ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ja! Estamos redonditos, sí, porque... Pero si yo me chegué... Tiene una fecha llena de rotería. Oye, pero en la Navidad también es una fiesta pagana y no chilena. De hecho, los colores del viejo Coca-Cola son de la Coca-Cola, ¿cachai? Sí, pero era verde. Era verde. Era verde. Y eso tiene que ver algo con Coca-Cola. Coca-Cola lo hizo rojo. Coca-Cola lo hizo rojo. Era verde. No, sí, sí. Era verde, ¿verdad? Era peliismo. Igual sonaba mal, viejo verde. Venía mal. Ah, bueno. Pero... Que no es la influencia de la publicidad. Sí. Que es rojo por la Coca-Cola. ¿Qué es tu Mad Men? ¿Qué es tu Mad Men? ¿Qué es tu Mad Men? Pinterest. Estamos en Pinterest. Ah, sí. ¿Qué es tu Mad Men? Porque está todo con viejos Pascueros de diferentes colores. Así que depende de la decoración de tu hogar. Si querés viejo Pascuero dorado. No, pero a mí me gusta rojo. Me gusta. A mí a un viejo Pascuero acierto. Roto, la rojo. Sí. El que es mucho dorado es roto. No, te podés pasar por mucho dorado. Es el controlado. Pero vamos a hablar de la Pascuero. Vamos por Halloween. Vamos por Halloween. Ahí es verdad. Ahí es verdad. No nos adelantemos. Actitudes de roto en Halloween. Mira, hicimos un compilado de memes bien entretenido. A ver si nos puede ahí switchar la producción. Adelante, no sé, estará. Es el primero. ¿Quién era puro fruguelo? Es que son más baratos. Yo compro hartos frugueles. Me cagaba, me cagaba. Pobre cagaba. Ese puede echarle puñado. Un dulce más caro de un dulce. Es como el colchón de lechuga, el colchón de frugueles. ¿El colchón de lechuga? Es la ensalada. Es la ensalada. Que viene un camarón y 28 lechugas. Claro, esto es lo mismo. Buscando el camarón. Buscando el camarón. O el otro sería el Zuni o Sani. Es bien tuja el Zuni. Es bien tuja, decirle Zuni. Y es pobre. El tuja. El Zuni es exquisito. Es rico. Y dejo en aquí también. Es rico, pero es cubo. Pero los cubanitos. ¿Cuál es tu colochina favorita? ¿Los luces? No sé, porque yo lo produciría un poco unos media hora. El niño que se quedó pegado. El niño que se quedó pegado. Los niños que se quedó pegado. Los niños que se quedó pegado. Los niños que se quedó pegado. Yo tengo una tía que sus dos esfuerzos son los chamerfos. Pero para mí, para mí, para mí una vieja con estilo que te recibe con Starbucks y Skittles. Es que si te dan el envase entero, sí. Pero si te echas, digo... Si te echas, te echan el paquete entero. Olvida, pero frilele. Morandé. Vamos al siguiente. Ya le dimos duro. A ver si lo puede leer, Grace, que sale mejor. Estamos revisando en Halloween cosas que he derrotado. Estamos revisando el PowerPoint. No hay luz de navidad a la casa. Oye, esto lo hemos visto mucho. La gente que celebra Halloween y le ponen muchas ganas. Totalmente fuera del corazón. Es que el chileu no sabe qué hacer, está perdido. Pone una calabaza, qué huevo, pongo. Es un baño químico. Nos mataron esa foto. Es que ponen todo lo que encuentran en el clóset. Ahora, quiero saber algo. Pero la calabaza tiene que ser como las producidas acá por los supermercados. Tenemos un experto en calabaza. Que viene en Atlántico. O puede ser la calabaza. Hay acá en Chile la calabaza. Es que probablemente en mi infancia se apareció una calabaza que uno veía el día de la calabaza. Era ir a elegir la calabaza. El día de la calabaza. No, porque uno lo veía en Charlie Brown. En Charlie Brown. Halloween viene muy de Snoopy. ¿Sí? ¿Pero es qué? Snoopy o Charlie Brown era lo mismo. Elegir la calabaza, güey. Sí, era el perrito del chelé. Es que lo que decís tú, es cierto. Hay toda una aventura en elegir la calabaza. Ir a buscarla, esperar el día correcto. Elegir el porte. No, pero acá van a ir al supermercado. No tiene tanto sentido. Perdona, también es derroto cuando las luces de Navidad permanecen todos los años en la casa. O hasta mayo, hasta mayo. Hasta mayo, están ahí. Hay gente que no las saca de la casa. Y la señora que ayuda con el acero te dice, Oiga, ¿y cuándo vas a sacar la luz? Y que la grúa. Y por último, que sea en blanco. Y el mismo árbol también. Sí, es que va a abrir. Hasta la paz para los negros. Como que antes, en mi casa era muy roto porque llegaban un regalo. Y mi mamá decía, el papel, cuidaba el papel. Y como que sacaban el papel. Guardaba el papel. Yo pensé que me iba a decir que regaban el árbol de papá. Los pindaron de verdad. Sí, pues. Oye, de nuevo le gano la Navidad a Halloween. Nos desviamos otra vez. Sí, de nuevo. Es verdad, es verdad. ¿Qué más tenemos? Siguiente meme, atención. Esto es responsable de ustedes. Powerpoint. Salir a pedir dulces con bolsa de suaveño. Es de boja, sí. Pero, es que yo nunca sé otra cosa que no fuera bolsa de su mercado. Pero, ¿sabes qué es lo que iba a hacer? Mira, lo que se ve ahí en el meme, se ve un gallo con un disfraz más o menos ya un poquito producido. Sí, hay producción. Pero que le chantí en la bolsa del todo. Tiene producida esa máscara del zoológico, weón. Esa es muy ordinaria. Esa es la clásica máscara del zoológico de abajo. Y te sientas con el ojo. La del zoológico de abajo. La cual el spray le está abajo. En el funicular. En el funicular. Sí, sí, sí. ¿Le queda ahí en la bolsa igual? Ahora, la zapatilla no tiene que ver con la máscara, pero. No, pero es verdad, no me había dado cuenta el detalle de la bolsa. La bolsa es importante, señora. Cómprale algo importante al niño. Yo siempre usaba bolsa supermercado. Bueno, es de rotos. Ahora hay otras bolsitas. Hay otras bolsitas, están esas como calabacitas. ¿Qué? ¿Está la alarma? ¿Ah? Sí, está la alarma. Es que hay formas peores de salir a ver dulce. Por ejemplo, esta. Siguiente, se ve el que se ve ahí. Ahí dice con la hueva del coche. No, no te pasa nada. Es lo mismo, es similar de llevar la hueva a la fonda. No, ahí se ve. A propósito. Cuatro de la mañana y el coche ahí, el tío curado. Quiero decir un párele, porque es importante el tema de la hueva. De la hija, la hija o el hijo. La niña. La niña, la niña, la niña. La bebé. La niña, la niña, la niña. Oye, perdón, niño. O la bendición también. ¿Qué lugares realmente? Porque yo creo que hay varios. No se lleva, no se lleva, no hay que llevar a la hueva. La fonda. La fonda, no hay. La... A mí tampoco tiene la hueva. A ver, la hueva. Al cine, huevón, por favor. Sí. Al teatro. Al teatro. Al teatro. No dice con rabia. Yo estaba bailando hace dos semanas y llegaron con una guagua. Una guagua de un año. Y no entendía nada. No, pero es que jamás hablaba la guagua. Dos años. Eso que es que... Le cobré el traigual. Le cobré el traigual. Sí. Le cobré el traigual. No lo podía echar. Decirle, oye, saquen a la guagua. No. Yo estoy cagazo. Yo estoy en el escenario. ¿Qué decir? Pero es verdad. Agarrar la guagua de material. Hay un abuso absolutamente de la guagua. Sí. De la vieja que sale a pedir con la guagua para causar pena. Y la pobre guagua. Yo no me quiero desviar, pero la guagua en la fonda. Yo lo encuentro una maldad, güey. Es una maldad. Cuatro de la mañana y los dos viejos curados cayéndose en la mesa. Es una maldad. De cinco de uno. Disfrazarse. Sí, no quisimos ser tan rotos, güey. De cinco de uno termina absolutamente a chentero. A chentero. A chentero. Milerio. Precioso. De cinco de uno, maravilloso. Pero tú vas a hablar así con la balaleta. Estábamos hablando en la radio por qué disfrazarse de esto. Porque es muy fácil. Es muy fácil. Pero ahorita apretada es muy claro. Es muy fácil. Pero ahí se quejan ustedes después. Yo no me quejo. No, a mí me encanta. Se fue de ruto, pero a mí les gusta ir a ver. A mí me encanta. Dele nomás. O sea, si eres adulto, está bien. Pero hay menores de águila. Sí, que disfrazan a los niños. Que disfrazan a los niños de Pedrito. Pedrito de Pedrito. Este sí me puma. Este sí me puma. Para el confort, sí. Además que... No, te tocó una lluvia y cagó el disfraz. Es verdad. Pero... Aparte, con el confort en la mano. Échate una venda, bruto, una gasa. Por si hay que reponerme. Por si hay que reponerme. Sí, no. Sí, no. Es que una gasita. No, es que sabéis que lo que estábamos hablando también, en la fiesta de Halloween, chileo no va a salir ahí, porque le da vergüenza disfrazarse. Claro. Entonces, o sea, disfraz roca. Depende. No, hay fiestas que dan pro. Pero generalmente, nosotros tenemos un cumpleaños ahora y no la quisieron hacer de disfraz. No, es que no quieren. Es que o es disfraz kuma o no disfrazarse. Ah, los locos payasos. Payasos, pues, bueno. Hay que disfrazarse ahí. Ese disfraz vale como siete lucas, ¿o no? Vale. Es un disfraz que puede... Pero está más barato ahora el confort en el mercado. En la feria. En la feria. Ah, sí, po. Este lo de comprar el confort en la feria. Sí, confort en la feria, sí. Comía en la feria. No, comía no. Comía no, pero se. Pero confort sí, po. No, ¿sí qué? Confort yo compro detergente. ¿Detergente? Sí. El bidón de cinco lucas. Por eso no lo comió la dos lucas. Es mucho más barato el detergente en la feria. Sí. Pero hay un tema ahí. Pero una lija, Poguano, una lija. No, no, pero es que... Es que por eso no lo podemos poner en la página. ¿Qué? Porque realmente es la única opción. Yo compro cartas cosas en la feria. Confort. Pero tú, tú estás forradao. No estoy forradao. No se va. Perforrao ir a comprar la feria. Sí, ese derrotó. Sí, ese derrotó. Cagado, Luan. Al borde de lo millonario. Hacerse el bacán y llegar a la fiesta sin disfraz. Esto es una paja. Claro, porque de repente... Dos disfrazados y uno no. Sí, muy indiabolescente que uno hace una fiesta de disfraz y nos falta el buen... No, así yo me disfrazé de flight y claro, viene vestido normal. Claro, me disfrazé curado. Qué foda. Unión con una pura máscara y después se la sacan y se llegan a fichar toda la fiesta. Sí. No, no, si van todos los buenos disfrazados, tienen que ir disfrazados. Estoy buscando un disfraz. Estos son los que funan. Claro, entonces no lo haga porque al final... Esa foto la tomaron en el ovalo de esa foto. ¿Qué es esa foto? Esa es Colina 1. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero utilizando los recursos, el otro está con el chaleco reflejado. Sí, ahí hay un esfuerzo. Pero el que está atrás no tiene disfraz. No. Esta foto no llena de ir a arrasar con... Sí. Con Biguña y Maquina. Están hasta arriba de la micro. Bueno, arriba de la micro. Camino a la fiesta. ¿En los dos diez? A ver. Esta sí que no te mugre. Pero hay gente que hace eso. Sí. Dale otro segundo. Hay gente muy cagable. Hay gente miserable. Hay gente miserable. Miserable. Nada más barato que un dulce cubano y aparte venden esos paquetes que vienen... Sí. 200.000 dulces. Ahora están vendiendo la bolsa cubanito. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que nos falta... ¿El negro no abre la puerta? No. Eso te ha roto. No abre la puerta. ¿Cómo que está...? No, no, adelante. No, no, adelante. Ah, ya. Qué feo. Ya le voy a los cabrones chicos. A los cabrones chicos. Tira el perro pa'l pato de adelante. Tira el perro pa'l pato de adelante. Hay gente que tira el perro pa'l pato de adelante. Pa' que no. 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 El de dar un dulce es similar a servir el Skittles así como... Como así. A granel. A granel. A granel. A granel. A granel. Meterle a la bolsa que está el niño, meterle papas fritas también. A granel. 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 infeliz que en el barrio cuando uno que tiene se te caía la pelota en la casa de la vieja no te rompía la pelota, ese era uno y el otro que te tiraba el perro grado te rompía la pelota esa gente va a morir sola, eso de apagar las luces cuando partió Halloween yo no daba dulce, estaba en contra de el artes, te salía el artes esto es yankee y después celebrar la Navidad pero después caché que en realidad va aquí, están peleando absolutamente es más, yo voy a pedir dulce con mi hijo siempre que veía estas fiestas en las películas gringas mi pobre Angelito, todo este tipo de cosas de Snoopy o Charlie Brown igual las mirábamos con envidia, era bonita la fiesta pero es que los gringos celebran bien esta fiesta pero piensa tú que si no fueran por los gringos nosotros ni siquiera tendríamos fiestas porque no celebramos nada somos el único país de Sudamérica que no tiene un maldito carnaval bueno tenemos el 18, que lo fuimos mejorando no, pero el 18 es un carnaval, la gente a la calle, la gente a bailar, la gente a la calle el de los mil tambores, pero ya sabemos que pasó somos un país amargo es verdad, tiene razón oye pero, Halloween se celebra en América igual que en Chile o es menos en otros países? dicen que es menos, por ejemplo en Brasil parece que no es así sí, por dos cosas, primero porque la gente empezó a enganchar, los niños engancharon y segundo porque después se metió el retail y yo creo que acá somos el país con más retail de todos el chilenos, entonces exportamos retail pero el chilenos consume mucha el chilenos consume mucha cultura gringa el chilenos es bravo para consumir cultura gringa más que otros países en el programa los brasileños escuchan mucha música local el brasileño no escucha otra música que no sea la brasileña porque se celebra el día de acción de gracias, que pasa ese día? en la gracias po pero el pavo, que pasa ese día? una buena pregunta el de la marmota tampoco lo van a conocer el de la marmota yo pensaba que había friends pensaba en el día de acción de gracias búscalo en tu iphone y los contai mientras revoló no te dejando de ignorar de Halloween y de Navidad los mejores cuentos son los de Dickens y el fantasma de Navidad que era un viejo amargo también, tremendo era chileno era chileno, sí, es verdad ¿qué más tenemos? ¡Tenemos más! atención debe hacerse fantasma con salas esto es muy similar a la... pero ojo que sale caro es que uno le debe hacer dos hoyos a la sábana y una buena sábana ahora el bikini es necesario sí no, pero... después podríamos hablar de Halloween más erótico más jota sí asiste, yo de hecho ojo que este fantasma tiene botas largas de hecho yo les quiero mostrar una foto de una chica que yo sigo en Estados Unidos que la rompe que se llama Summer Ray Summer Ray Summer Ray pero esa es como una actriz porno no, no es porno pero muestra el culo todo el día vean su disfraz para este Halloween bueno, pero tiene para mostrar la lucha mirá, mirá de qué estamos hablando esa es como un gatuela es como un gatuela es como un disfraz es como para el doble E la fiesta del doble E sí me parece cuidado con lo que vas a encontrar oye le puedo poner un corazón sí like en vivo o like en vivo tiene... tiene en este momento... no sé no, poco un par de likes ¡ah! ¿qué más tenemos? buena rota ya vamos medio tuja el del fantasma sí aquí está el día de acción de gracias a ver quiero leerlo a quien sí o lo leo yo no, 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 no el día de acción de gracias en inglés Thanksgiving Day Thanksgiving Day es una fiesta nacional celebrada en Canadá en Estados Unidos en algunas islas del Caribe y en Liberia comenzó como un día de dar gracias por la bendición de la cosecha del año anterior ¿la bendición? ¿la guagua? festividades es por la cosecha es por... y es último... último... jueves de... noviembre ah ahora el último jueves de noviembre ahora se viene se viene a celebrar a comprar pavo mismo podríamos entobrar la guagua del pavo a comprar... podría manzana bien ¿qué hace el botón Barahona acá nuestro exdirector del... usted no lo conoció era el botón Barahona fue el primer director de Malas Compañías igual más que eso no eso era bueno eso era bueno eso era bueno que lo escuchaba bien esto pasa mucho y comérselo uno si esto pasa claro que los niños lleguen con dulce a la cama muy de papá entre... de los 30 años, 40 años muy papá millenial millenial quemando el cabre chico ya pide todos los dulces comele los dulces al cabre chico y esta guagua ya no tiene que quemar piensa jajaja jajajaja pero como éste pintáis mi cara la guagua subir la foto de la bendición quizás sabe feo la bendición es la guagua la bendición es la guagua la bendición es la guagua yo no conozco ningún guagua que le ha bendecido a la guagua si, si se le dice si se le dice si si fue una guagua normal oye, o el bebe igual se le ve la bebe se ve, esta buena la pintara guagua oye la jaluda esta buena six pack si no sé que tienen algo Pero es que lo tenís que meter, si toda la familia se disfraza de algo, ahí metiera algo. A mí me gusta el perro disfrazado. Me gusta el perro disfrazado. Está el perro disfrazado. No, no sé si estará acá. A mí me gusta el perro con... Es derrotado, es derrotado, por favor. No, yo vi un perro que disfrazaban de puta, esa voy a decir que fue terrible. Un perro disfrazado de puta. De mafioso, de mafioso. Y a los gatos disfrazan a su gato. De mafioso, es tremendo. Además, los goonies que anda el mongo con el… ¿Cómo se llama? Bajo. ¿Te acordáis? El que tenía la cara de por tanto era… ¿El superman? Los goonies. Los goonies. Si tenéis que ver Stranger Things entonces, pues… Voy a ver Stranger Things. No, 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 no. No, 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 no. Está maravillosa. Yo me la vi en un día. ¿En un día? ¡Ah! No trabajas. Estáis con poco tiempo. ¡Cesante! ¿Afusuraba el libro, güey? Sí. ¿Afusuraba el libro, güey? ¡Ah! ¡Ah! ¡Está terrible! No, pero eso… ¡Alguien lo hace! ¡Sí, güey! Con la funda de la almohada, güey. ¡Qué pasa! No, pero esa, güey, no le hace nada. Oye, ¿no? Iban los niños con la funda de la almohada, güey. ¡Sí! Ya no se pueden los dulces, güey. Y después las pesan para ver qué tiene más. O repetir la casa. O sea, güey, también es de… También es derrota. Y lo otro que es derrota es quitarle los dulces a un niño. Una vez a mi sobrina, eran chiquititas, llegaron los pendejos Puma. Las niñas tenían como cinco años. Y llegaron a pedir dulce a la casa. Y mi sobrina estaba sacando dulcecitos de su bolsa porque no nos quedaban. Y el pendejo de mierda la agarró la bolsa y salió corriendo. Yo vi robo en Halloween. ¿Dónde vives? El señor Alain. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Pero… ¿Cómo hicieron eso? No sé. Yo vi un robo también. Mi pobre sobrina llorando, pero así… Terrible. Bueno, hubo un crimen. No hay que soltar. Si no soltar en Chile para Halloween. ¿Cuál? Hace como veinte años. ¿Cuál? ¿Cuál? Los presidentes con… Con… Eduardo. ¿Ya? Los presidentes con… Mataron a una mujer en un edificio. ¿Es al lado de mi casa? Por dulce. No, por dulce. No. Sí. No, por dulce. Se celebra en Chile hace quince años. No más que quince. No, para la fecha de Halloween. Ah, para la fecha. Más de quince. ¡Ah! En la fecha de Halloween salen los asesinos en serie. No, no. Sí. Había un huevo que mataba solo para Halloween, ¿no? Pero si hay caleta de asesinos en serie para Halloween. No, no fue en los setenta. ¿Más de quince años se le da Halloween? Sí. Acá en Chile. Sí. No sé que con huevo de treinta años a verme dulce lo manda a la mina. No, no, no. Te digo que hace más de quince años que se está celebrando Halloween ya acá. ¡Ah! Ahora entiendo. Son cosas distintas. No sé, huevo. Puede ser. Tengo que llegar a la mina hace treinta meses de dulce. No, no, chao. ¿Es más de menos o no? La última. Oye, Chaqueno. No te acordes ni lo que hiciste. Imposísimo. No, Chaqueno. No, Chaqueno. No, no. No, no. No, 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 no. Oye, no. No, no. No, no. No, no. que lo piñan. ¿Quién era muy dulce? No sabía qué mierda. No sé. ¡Tengo arroz! ¡Tengo arroz! ¡Una balsa lenteja! Me quedan garbaces. ¿No sabías? Ahí. ¿En cucharón? No, 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 no. Alimento no merecibles. Como si fuera algo. ¿Por qué te taguerines? Había una vez una señora me invitó a comer galletas a mí y a mi primo porque vivíamos la reina en esa época cuando no le quitaban los dulces a los niños. Y la señora no tenía dulces, pero nos hizo pasar y nos dio galletitas. No estaban preparados. Yo también vi señoras que hagan frutas. Igual, por lo menos, está la intención. Bueno, había... Tengan igual cuidado. Había mucho cura también. Mucho cura que también así era pasada. Los que le invitan a comer galletitas dentro de la casa. Sí, no. No entran. No entran. Yo estaba con mi mamá. No entran. Y si le llegan a dar un plátano, muelen a huevas en la vuelta. No un plátano ni una cep. Sigue a comer azúcar. Pero ¿sabes qué? Lo peor de todo es que ahora hay una costumbre de todo disfrazarse y a mí esa hueá me da miedo, derechamente. ¿Qué? Cuando veía a la familia gigante, todo disfrazó y veía al más grande, al de 15, al de 20. Ah, no sabía qué. Todavía es esta hueá escogoteo seguro. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es un pautel? ¿Cuál es el pautel de las mejores películas de Halloween? ¿Hay algo bueno en materia de cine? Sí, claro. ¿En este género o no? Las películas de terror. Las películas antiguas. Sí. ¿Halloween antiguas? Sí. Las películas antiguas de terror. La estética de las películas antiguas da más miedo que las de ahora. Bueno, Scream sucede en Halloween, ¿no? ¿Scream? Sí. ¿Cuál es Marte? ¿Cuál es Marte? Es Viernes 13. Marte 13 era buena. Es que es Viernes, en realidad. ¿Es Marte o es Marte? Es Viernes 13. Es Viernes 13. Es Viernes 13. No sé por quién lo cambiaron a Marte. Ah, claro. Porque acá es el día de Mala Surte de Marte. Ah, mira. ¿Ah? Para hacerlo feriado. Oye, ¿qué película de Halloween es como famosa? Película de Halloween o película de terror. Viernes. Pero cualquiera que sea de terror. Por favor, si meten todos Halloween, po. Freddy Krueger. Yo no soy muy cinéfilo. Freddy Krueger. Viernes 13. El Exorcista. El Exorcista. Ah, es Kerry. Kerry. Qué buena, Kerry. Kerry, sí. Chucky. Chucky. Todo lo que sea de terror, po. Claro que ahora ya se disfrazan de cualquier cosa. Cualquier cosa. También podríamos mostrar buenos disfraces, ¿ah? Hay disfraces. ¿De qué está bueno de disfraces hacer? Tengo para gracias, para gracias Instagram. Está como de muestra. Esta película de Squat. Suicide. Suicide Squad. Disfrazarse de película. ¿Cómo se llama la flaca que se come? Harley Quinn. Harley Quinn. Pero espérate, hay una Harley Quinn que es también a menoscabar. Ah, sí. Yo digo, cada quien en su lugar. A mí no se me ocurriría disfrazarme de Harley Quinn, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero... Pero cuéntelo. ¿Cuál es Harley Quinn? La polona del Guasón. Una Harley Quinn en nuestro... Gracias a Instagram. Lo vamos a ver. ¿Lo vamos a ver? Una persona única. Disfraces que no van en Halloween, de vaquero no va. No, ya fue. No, ya fue. No, ya fue. No, ya pasó. Pero era muy fácil. De pirata. De pirata. ¿Por qué? Te acordás clásica de un fiesto de disfrazarse chile? No, no, no. De hippie. De hippie. De hippie. De hippie. Esa es cuando no tenías disfrazarse. De pirata. No, de flo. Dejemos disfrazarse de vaquero. De ladero. 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 Una vez un amigo no lo fui. Yo disfrazado de skater. Y se me supone un skater. ¿Cachai? Esos son los que no tienen la intención. No tienen la intención. Yo encuentro que esos tipos, si es una fiesta formalmente fácil, para afuera. Por poco preocupado. Es como cuando tú lo invitás a un tipo en matrimonio, que tú estás invirtiendo en él, en la comida, en tu fiesta y todo, y el gong llega con zapatillas, llega todo desastrado. No, no, no. Un poquito de respeto por el gong. Dress code. Creo yo. Dress code. Los disfraces de duplas. Los de pareja. Ah, sí. Algunos son menos patéticos, pero otros son graciosos. Está de moda el disfraz de sostén. Disfrazé de teta con sostén una, y tu pareja la la la. Hay uno que se... Otro se disfrraza de piscola. Uno de pico, uno de coca cola, está entretenido. Ah, sí, sí. Hace duplas. Está bueno eso. De Walter White, y el otro llega de Jessy. Y de nudo, con una flor aquí. ¿Una flor? ¿Culliflor? Ya, ni idea. Estamos revisando la fiesta Halloween con los grosos de Es Derroto que han venido a nuevo al programa. Eh, van a estar viviendo siempre para toda esta fiesta, así que tenemos... Bueno, 18 ya pasó, pero tenemos Acción de Gracia, el Día de la Marmota, tenemos... ¿No? Oye, y el otro día fuimos... ¿A dónde fuimos? A la lucha libre este, Rota la cuestión. Fue rara. Para, para, para. ¿Qué tiene Rota la lucha libre? No, porque lleno de... Ah, que no... No, no, en mitad. ¿Pero qué? ¿A cuál lucha libre? A la lucha libre chilena. A los Cachacascar. Sí. No fueron a la WWE. No. Es que fuimos a la WWE. ¿Y quiénes pelean? Y después fuimos a la chilena. Pero que es muy... El olor viejo, Juan. Hay más olora de sobrante en el ring que en el público. ¿Pero no venía lleno peleando a Ariel Levy? Sí, pero... Se fue y se fue por lo mismo. Se fue a Ariel y... Se fue por algo. Es que estamos hablando de estilo así como pelea de Estadio Chile, así... ¿A dónde es? No sé. Es súper feo, en realidad. Súper mal hecho. Ahí le... Que lo disfracen malo. O lucha a Humano, weón. ¿Le van a pegar? ¿Pero dónde? No. Si no pegan, weón. No hacen nada, weón. Se la van a tener que bancar, porque los adicta a la lucha libre. No, queríamos hablar porque nos invitaron y no creo que vayamos allá porque ya está listo. Demasiado. Muy ordineo. Se están quejando. Ustedes dicen que... Sí. Ese te roto. Roterías de acá, la lucha libre. Sí. Roterías de Chile. Esa en primer lugar. Y está en top ten. Después viene el Transantiago, imagínate. A ese nivel. Estábamos haciendo roterías de Chile en la radio y claro, salió Lucha Libre que es una ordinería y no vayan. Y... Transantiago también. Pau, yo te dije, esto es el segundo capítulo. No. Es que no lo han visto nunca. No. Huistuja. Bueno, no se pierden de nada. Pero hay patadas voladoras. No hay nada. Hay olor. Oye, esto está al nivel de Jerko Muchelto baringuleando a Kalama. No, pero sí. Bien, bien, bien. Pero es que estábamos algo que pudimos a ver. Sí. Ya. Yo fui a WrestleMania, que es el evento más importante, en Estados Unidos. Y llegué a cabo en Indiopena, la cuestión. Sí. Después les muestro fotos, en una rotería del portón. Vamos a Rosen, que es vivir como soñamos, que está presentando su colección nueva, Patios. Patios. Todo. Terrazas. Porque el patio está de fiesta, porque hay que salir a tomarse el traguito afuera, sacar los muebles de terraza, recibir a los niños sin suflitos, sino que con dulces de verdad. Suflitos. Suflitos. Suflitos, la bacha entera. Suflitos y Chester. Fonsi, no. Fonsi. Fonsi. Garritas. Vamos al corte con Rosen. Fonsi. 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 con profesionales de alto nivel y con el más moderno equipamiento odontológico y técnico. En todos los tratamientos para niños, adultos y adulto mayor. Visita nuestra página web www.dentimagen.cl o llámanos al 22 4105 500 para tus reservas y conocer nuestros servicios y beneficios. Dentimagen, la solución económica a tu problema dental. Lo que estabas esperando, nueva Mr. Big Black, con un color único y un sabor espectacular. Mr. Big Black, feel the black energy.